Y bueno, después de esto, básicamente, ¿cuáles son las preguntas finales que nos quedan aquí para abordar pastores? Entonces, comparto la palabra. Preguntas, opiniones, a modo de conclusión. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Gustavo, ¿tienes algo? Adelante. Sí, quisiera que tú repitieras o nos aclaras nuevamente, lo explicaste en una ocasión, me gustó. La cuestión de tomar la cena del Señor indignamente y la diferencia entre tomarla indignamente a ser indignos. ¿Podrías aclarar esa diferenciación? Ok, sí. Yo expliqué que la palabra indignamente es un adverbio que explica la forma en que se realiza algo. Mientras que la palabra indigno es un adjetivo que modifica a un sustantivo. Si yo digo que alguien es indigno de participar de la cena, lo que estoy diciendo es que estoy hablando de lo que esa persona es. Mientras que si yo digo participar de la cena indignamente, estoy hablando de lo que la persona está haciendo. No es lo mismo decir que la persona es mala a decir que la persona está haciendo algo de manera incorrecta. Incorrecta. Entonces, participar de la cena del Señor indignamente significa, según yo lo entiendo a la luz del contexto, celebrar la cena del Señor de una manera incorrecta. ¿Y cuál es esa manera incorrecta a la luz del contexto? Y según yo entiendo, es participar de la cena del Señor menospreciando el cuerpo de Cristo. Ahora, Pablo está aquí siendo deliberadamente ambiguo, según mi perspectiva, en cuanto a qué significa el cuerpo de Cristo. Porque acaba de decir, va a decir aquí en el contexto de la cena del Señor, esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Pero, ¿a qué cuerpo se refiere Pablo en 1 Corintios 11? A su cuerpo físico que fue entregado en la cruz. ¿Entienden? A manos de los romanos y los maltratos y todo eso. Pero, en el capítulo 12, el capítulo que sigue, él va a volver a usar el cuerpo de Cristo con un nuevo sentido. Y, en el capítulo 12, el cuerpo de Cristo es los creyentes. Y, justo aquí, el último segmento de 1 Corintios 11 es una transición entre ambos cuerpos de Cristo que él está usando de manera, según yo entiendo, deliberadamente traslapada, intersectada. En donde Pablo dice, ok, el cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo literal, pero también el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y cuando nosotros queremos celebrar el cuerpo de Cristo aquel, mientras estamos menospreciando el cuerpo de Cristo este, estamos participando de la ceremonia de la memoria del cuerpo de Cristo aquel de manera indigna, porque los dos son el cuerpo de Cristo. Y aquí tenemos algunos de ustedes que son unos tragones que, en lugar de esperar a sus hermanos para participar todos juntos, se adelantan, se toman el vino, se emborrachan, se acaban la mejor comida, y cuando llegan los otros, ya no hay nada. Menospreciando a los más pobres, menospreciando a sus hermanos, menospreciando el cuerpo de Cristo. O dicho en otras palabras, si ustedes se atreven a participar de la cena del Señor, teniendo malas disposiciones y actitudes contra otros hermanos, están participando de manera indigna. Antes de traer tu ofrenda al altar, deja tu ofrenda al altar y ponte de acuerdo con tu hermano. Y entonces trae tu ofrenda al altar. Yo creo que lo que Pablo está diciendo aquí, en el contexto, participar de la cena del Señor indignamente, significa participar de la cena del Señor supuestamente para adorar a Cristo y tener asuntos no resueltos con otros creyentes y falta de disposición a resolverlos. Entonces, no significa, ah, híjole, pues yo cometí un pecado, dije una mentirilla por allá, y se me olvidó y ya me comí la cena del Señor, me va a castigar el Señor, me voy a enfermar y me voy a morir. Claro que está mal mentir, ¿me entiendes? Pero yo creo que en este contexto, de manera específica, Pablo usa esa ambigüedad para las dos cosas. Para animar a los creyentes, asegurarse que tienen buena comunión con Dios, cualquier pecado confesado, pero también asegurarse que los creyentes tienen buena comunión con los hombres, con los hermanos, y que se van a comprometer a reconciliarse con aquellos con los que están resentidos o distanciados. Y de esta manera, magistral Pablo, está alentando la santificación del creyente a través de la ceremonia de la cena del Señor, que es un propósito final, que la cena nos, que nos alentaría a participar de la cena en cada reunión para estimular la santificación de los creyentes. Sí, Gustavo. Entonces, ¿cómo entiendes sin discernir el cuerpo de Cristo? Sin discernir. Sin discernir, sin discernir que tratando mal a los hermanos estamos afrentando a Cristo, porque los hermanos son el cuerpo de Cristo también, y no solo su cuerpo. Entonces, si yo dijera que no discernimos el cuerpo de Cristo, sería como, si yo me como el pan y soy indigno, entonces, como aquellos que dijimos que la hostia se la comieron y la vomitaron. Ah, entonces, ¿qué es eso? ¿Me entiendes? ¿Ese es el cuerpo de Cristo? ¿O este también es? Este es el cuerpo de Cristo del que estoy hablando en el contexto. No disiernen, hermanos. No disiernen. Ustedes dicen que se reúnen para celebrar la cena del Señor. A costa de tratar mal a los hermanos, pero no, no, es que no disiernen. No disiernen. Como aquellos que van a la cena del Señor discutiendo en el carro de camino de la casa a la iglesia. No, es que tú eres una esto y esto por tu culpa. Y tú, ¿y tú qué, gordo, panzón? Y cállate y tal. No, 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 no me hable. Y llegan acá a participar de la cena del Señor. Y salen de la cena del Señor. Y están como los de la sinagoga de Nazaret, ¿no? Donde el Señor Jesús va, lee el libro del rollo de Isaías. Están todos congregados en la sinagoga de Nazaret para leer las escrituras y adorar a Dios. Pero no les gusta lo que Jesús dice y saliendo de la sinagoga lo quieren llevar al cerro para matarlo. Los de la sinagoga, los hermanitos de la sinagoga, no los de afuera, los que no vinieron, no. Los que fueron a adorar, ahora quieren matar a Jesús. Entonces, la falta de discernimiento, las hipocresías que tenemos en nuestras vidas, que creemos que con un rito vamos a aquietar la ira de Dios mientras somos irresponsables en nuestros pecados, especialmente en los pecados relacionales, unos para con otros. Falta de perdón, resentimiento, insensibilidad, falta de amabilidad, reconocer cuando hemos fallado, disculparnos, qué sé yo. Perdonar en nuestro corazón. Yo creo que eso tiene más peso en el contexto del pasaje que otra cosa, por lo que veo yo a la luz del contexto. Bueno, espero haber aclarado. Tal vez no todos estén de acuerdo con mi interpretación, pero yo ya di mis razones exegéticas, ¿verdad? Sí, Gustavo. Una siguiente pregunta. Y entonces, ¿qué de darle la cena del Señor a los niños? ¿Qué opinas? Yo digo que no, no, yo no estoy de acuerdo en eso, porque en nuestra iglesia, aunque el texto no es explícito, yo creo que sí es implícito, nosotros no le concedemos la cena del Señor a las personas que no hayan pasado por el bautismo. Porque el bautismo es la ordenanza uno, es decir, la primera ordenanza de Cristo para el convertido es que se bautice, iría a ser discípulos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no, iría a ser discípulos a todas las naciones bautizándolos. Entonces, el bautismo es la ordenanza uno, por así decirlo, en orden, ¿entienden? ¿Por qué quisiera yo concederle a una persona participar de la comunión y la obediencia a Cristo en la ordenanza dos, que es la cena del Señor, cuando no tiene la disposición a bautizarse? Y esto debe de hacernos una, debe de hacernos una pregunta, ¿por qué no quiere bautizarse? ¿Por qué si alguien no está dispuesto a dar fe pública, testimonio público de su fe en Cristo? ¿Por qué si quisiera tener comunión privada con los creyentes? ¿Por qué? ¿Se acaso se avergüenza del Evangelio? ¿O tiene un pecado oculto que no ha resuelto, que le impide bautizarse? ¿O todavía retiene dudas con respecto al Evangelio? ¿O hay áreas que no está dispuesto a ceder al Señor yo de Cristo? Es decir, estas son las preguntas justas que un pastor se debe de hacer respecto a uno que profesa ser creyente y se resiste a dar el paso de obediencia en el bautismo. Te voy a explicar algo. Yo he visto que la inmensa mayoría de las personas que han pasado por las iglesias donde yo he pastoreado, que se resisten a bautizarse en cuestión de tiempo, dejan de congregarse. La inmensa mayoría. Dejan de congregarse y algunas dejan el cristianismo. Entonces, ¿por qué quisiera yo correr el riesgo de una ceremonia tan solemne concederse a la gente que no se quiere definir por Cristo públicamente? No, yo no. Yo estoy como pastor y como líder en la iglesia para cuidar la santidad y la verdad. Y en ese sentido, prefiero correr el riesgo de equivocarme a favor de la gloria de Dios que a favor de la alegría del individuo. Si se enoja porque no le doy permiso, está bien, enójese, pero yo no le estoy pidiendo nada que Cristo no haya pedido. Todos los que celebraron la cena con Cristo habían sido bautizados antes. Y los apóstoles solo consideraban creyentes a los que habían sido bautizados. Y con ellos celebraban el partimiento del pan día tras día, no con nosotros. Así que yo tengo ese derecho. Y también entiendo por qué algunas iglesias reclaman el derecho de la comunión cerrada. Es decir, que solo permiten participar de la cena del Señor a sus miembros en su iglesia. Porque son los únicos de quienes ellos han podido verificar la autenticidad de su fe y de su conversión. De los que vienen de visita, no. Pero ahí cada iglesia va a tomar esa decisión. Le vamos a conceder comunión abierta. Es decir, aquellos creyentes que no son miembros de nuestra iglesia, pero que se han sido bautizados. O incluso que no han sido bautizados. O solamente para no correr riesgos, solo a los miembros bautizados de nuestra iglesia. Y las iglesias que eligen la comunión cerrada. Es decir, solo concederle participar a la cena del Señor a los que son miembros de su iglesia. Miembros en vigencia de su iglesia local. No están haciendo nada malo, al contrario. Están haciendo algo mejor. Pero es una opción. Tampoco está claro en el Nuevo Testamento. ¿Me entienden? Entonces, yo, nuestra iglesia participa en la comunión abierta. Pero sí condiciona que hayan sido bautizados por inmersión después de la conversión. Entonces, para nosotros, en nuestra iglesia, nosotros debilitamos la presión de algunos padres de querer bautizar a sus niños tempranamente. Nosotros queremos esperar a que los niños tengan la máxima madurez posible para tomar ese paso. En nuestra iglesia, solo aceptamos miembros mayores de 18 años. Es decir, adultos legalmente hablando. Y entonces, cuando un niño nace y crece en nuestra iglesia, no puede ser miembro. No puede ser miembro antes de los 18 años. Por ese motivo. Y segundo, cuando un niño o un joven de nuestra iglesia se quiere bautizar, nosotros le ponemos condiciones adicionales. Y probablemente algunos me van a decir, ¿y qué? ¿Cristo puso esas condiciones? ¿Y tú te crees mejor que Cristo? Me puso uno por ahí en uno de mis videos. Bueno, yo no soy Cristo. Cristo veía lo que había en los corazones de ellos. Yo no, yo soy un simple mortal que depende de discernimiento y necesita tiempo para ver ciertas cosas. Yo no tengo el poder que Cristo tuvo. Así que yo estoy en mi derecho como pastor de, por ejemplo, pedirle a las personas que se congreguen en nuestra iglesia por un periodo de tiempo antes de que yo pueda admitirlas como miembros. Les aceptamos como hermanos y les tomamos en cuenta, las dejamos servir en muchas áreas y pueden participar de la cena del Señor si ya están debidamente convertidos y bautizados, pero no, por eso tenemos que aceptarlos como miembros. Esa es mi convicción. Y en cuanto a la participación de la cena, si un jovencito, si solamente participan los que han sido bautizados y un niño o un jovencito se quiere bautizar, de entrada, yo exijo que los padres estén de acuerdo porque el niño está bajo la autoridad de sus padres y yo le pido a los padres, de preferencia creyentes, que me den testimonio si él es un verdadero y fiel cristiano en su casa. Si es un hijo obediente, respetuoso y si no, entonces nos esperamos. Uno, y si los padres dicen que sí, entonces yo le dije, muy bien, entonces a partir de ahora que tus padres te han dado permiso, yo voy a esperar seis meses. Y si tengo dudas, hasta un año para bautizarte. ¿Pero por qué? ¿Por qué si yo me quiero bautizar? Porque yo soy pastor y yo tengo ese derecho y yo quiero ver si las ganas que tienes por bautizarte ahorita, Luisito Floriano, a tus 15 años, las vas a tener todavía de aquí a seis meses. Porque los seres humanos, yo te puedo decir por experiencia, somos emocionales, especialmente a esta edad que tienes tú. Así que yo quiero estar seguro que por estar en una edad un poco más inestable emocionalmente, este asunto procede de tu convicción auténtica y no de una emoción temporal. Entonces, me voy a esperar seis meses y yo te voy a estar observando. Si sigue siendo consistente y en seis meses tus padres me dicen, sí, sigue siendo un buen cristiano en la casa y yo veo lo mismo en la iglesia, entonces puedo decir, no, pues sí, ok, te bautizamos, ya estás listo. Le explico lo de la clase de bautismo y se bautiza, aunque sea menor de edad y ya puede participar de la cena del Señor. Pero si no, si en seis meses le pregunto, ¿y qué pasó? Pánfilo, ¿ya te quieres bautizar ahora sí? Dicen, no, ya no. Ah, no, cuando quería usted no quiso, ahora ya no quiero yo. Ah, está bien, échame la culpa si quieres, pero si tú eres un buen cristiano te vas a sujetar a tus pastores. Y nada vas a perder con esperarte seis meses en comparación con el resto de una vida cristiana plena. Tú estás siendo puesto a prueba porque eres un joven y yo tengo ese derecho como joven de tratarte como un hermano menor, pero tengo que vigilar. ¿Por qué? Porque la experiencia me ha enseñado en 30 años de ministerio que bautizar niños y jóvenes es muy riesgoso, hermanos. O los niños sí, sí, Cristo, Cristo. Y cuando llegan a la adolescencia, a la edad adulta temprana. ¿Qué pasó con el bautismo? ¿Qué pasó con la profesión? ¿Qué pasó con la pasión? Se quedó en la discoteca, se quedó en el motel. Ya, de cristianos, no quedó nada. Conozco gente que dice, no, yo ya fui bautizado a los 14 años, a los 10 años, a los 9 años, a los 8 años y de evidencias de cristianismo auténtico. No queda ni una, nada. Nada. Entonces, nada pecamos los pastores de ser cauteluzos. Yo he conocido iglesias donde ponen uvas o ponen algún tipo de dulces complementarios para que los niños se agarren. Yo no aconsejo eso. O sea, no tenemos que tener a los niños contentos. Tenemos que tener a los niños enseñados, hermanos, en la iglesia. Enseñados. ¿Se imaginan? Si yo tengo que siempre estar haciendo algo para que el niño no se sienta mal o se aburra o se entristezca. Entonces, como el niño se aburre a la hora del sermón, ¿qué? ¿Le sigo dando el PlayStation? ¿Le sigo dando el celular para que esté jugando a la hora del...? No. Está bien, si te aburres, mi hijo, tienes derecho a aburrirte. Pero hay cosas que tienes que aprender. Y yo te voy a enseñar y tú las tienes que aprender. Y esa es la forma en que yo lo abordo. Ustedes son pastores, ustedes tienen que tomar en cuenta sus propios criterios y tomar la decisión que más honre a Cristo y más funcione en su contexto. Bueno. ¿Alguna cosa final, hermano, Santiago? Hermano, ahí en el capítulo 16 de 1 Corintios, ya en el verso 30, nos dice ahí al final, nos dice ahí al final, y muchos duermen. Una vez leí en un comentario bíblico que hablaba de la muerte física. No sé qué opinión tengas. Pues sí, Pablo dice que algunos corintios, por participar de la cena de manera indigna, estaban enfermos y habían muerto. O sea, se está implicando que el Señor los disciplinó con enfermedad física o con muerte prematura. Por profanos, por profanos. Por eso yo le digo a los creyentes en la cena del Señor, examínense ustedes mismos. Antes de participar de la cena, confíes en cualquier pecado consciente y tomen la decisión de arreglar cualquier pecado pendiente. Y no pospongan participar de la cena del Señor hasta que lo arreglen. Más bien, comprometanse delante de Dios que lo van a arreglar pronto y participen de la cena del Señor para que no incurran en doble pecado en lugar de nada más uno. Porque un pecado es que tengas cosas no resueltas, pero si ahora también desobedeces la ordenanza de participar de la cena del Señor, ahora también vas a estar desobedeciendo ahí. Ahora, si tú no quieres resolver algo con el hermano que traes pendiente en tu corazón y dices mejor no participo de la cena del Señor, te tengo buenas noticias. O sea, todavía te va a disciplinar el Señor como a buen hijo de Dios que eres, porque Dios a los que ama disciplina. Así que no te preocupes, Dios todavía te va a disciplinar aunque no participes de la cena del Señor. Más bien, mi consejo es que obedezcas, no que pospongas aún más la obediencia. Pero Dios puede disciplinarte de una manera dolorosa e irreversible. No sé si lo haga o no, pero lo puede hacer y debe ser consciente de eso. Así es como yo lo explico, Santiago. Gracias, hermano. De nada. Entonces, ¿no puede ser que la cena del Señor también es una oportunidad de arrepentimiento? Por supuesto, por eso dije que la cena del Señor es para fortalecer la santificación del creyente, para que arregle cualquier cosa que le venga a la memoria y se comprometa delante de Dios en su conciencia a resolver asuntos pendientes y no darle lugar al diablo, para que se siga perpetuando y progresando el pecado en su vida, sino que aunque se siente hipócrita, aunque se sienta mal, veamos que venía en el camino, como dije, la ilustración esa, y se aventó una discusión con su cónyuge. Entonces, seguro que se va a sentir hipócrita cuando su esposo voltee y la ve y diga, hipócrita. Y peor si el creyente y el cónyuge todavía no es creyente va a decir, mira nada más, perfecta hipócrita. Hasta llora, mira qué quedan las de cocodrilo. No, no, yo te conozco. Entonces, esto debe ser una exhortación. Y decir, ¿sabes qué? Saliendo de ahí, perdón, perdón, tengo que trabajar en esto, dejar de dar excusas, dejar de echar la culpa de que otros me hacen enojar. Yo me enojé, yo pequé y yo me arrepiento y pido perdón. Entonces, de esta manera, aunque el creyente se siente hipócrita, Dios conoce el corazón de cada uno. ¿Me doy a entender? Yo puedo no participar de la escena del Señor y ser más hipócrita también. Entonces, pero, bueno, así es como respondo la pregunta. ¿Alguna pregunta o comentario final, hermanos? Pues un tema, ¿verdad? Todo un tema esto, todo un tema. Espero que esto pues sirva para que ustedes revisen cómo hacen las cosas, por qué hacen las cosas y qué podemos hacer mejor. Bueno, aquí terminamos entonces nuestra exposición. Y básicamente, después de haber dicho eso, solamente nos queda un último subtema que voy a resumir aquí en un minuto. Básicamente es el de la autonomía de la iglesia local. En cuanto a la autonomía de la iglesia local, la iglesia local, decimos, es libre de cualquier autoridad externa o control y tiene el derecho de gobernarse a sí misma, la libertad de interferencias de cualquier jerarquía o de individuos u organizaciones. Es bíblico que las iglesias verdaderas cooperen entre ellas para la presentación y propagación de la fe. No obstante, cada iglesia local, a través de sus ancianos y el estudio y aplicación de las escrituras que ellos hacen, debe ser autónoma en cuanto a la medida y en cuanto al método de la cooperación. Los ancianos deben determinar todos los demás asuntos en cuanto a ser miembros a las normas de disciplina y de administración, la benevolencia y el gobierno interno de la iglesia local. Básicamente, nuestra perspectiva, en ese sentido sí, se parece a la perspectiva tradicional bautista, cada iglesia es libre de injerencias externas. No como iglesias como la iglesia metodista o la iglesia presbiteriana o la iglesia luteriana, que la denominación ejerce control sobre la parroquia o sobre la iglesia local particular y sus propiedades. Creemos que no, que cada iglesia debe ser autónoma y libre en este sentido. Bueno, pues de esa manera hemos dado por terminada nuestra revisión de la doctrina de la iglesia. Y pues hemos aprendido muchas cosas, grandes desafíos ahora para revisar nuestro ejercicio. Esperemos que para mejorar en el trabajo que hacemos en cuanto a las cosas sean más bíblicas y más prácticas en el contexto que cada uno de nosotros vivimos. Y aquí vamos a terminar la tercera temporada de conceptos esenciales de teología aplicados al ministerio de la iglesia, del ministerio pastoral. Y cuando Dios nos preste la oportunidad, seguiremos con las últimas dos que nos faltan de la serie de diez, que son la doctrina de los ángeles, angelología, y la doctrina de los eventos futuros o de las últimas cosas es catología. Pero bueno, eso será tema de estudio en la próxima temporada. Aquí nos despedimos. Ha sido un gusto verles a todos mis amigos que se conectaron a lo largo de esta serie y a los que nos siguieron a través de los videos. Que Dios bendiga a todos y nos veremos en la próxima. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga.